Música Muy buenas noches, que tal? Bienvenidos a todos a Balón Parado, espero que estén todos bien No como yo anoche, que vaya sueñito que tuve Normalmente duermo del tirón, mis 7-8 horas tengo una especie de protocolo Dejo el móvil, me pongo a leer un librito, me voy relajando Pero anoche no sé qué me pasó, que de repente fue como una pesadilla Empecé a verlo todo verde, pero kilómetros y kilómetros verdes Yo estaba acostado mirando para arriba Y de repente vi a un chico que venía hacia mí, corriendo Tenía pinta de futbolista, era futbolista, vi que iba vestido de azul Luego vi cosas blancas, me imagino que era porque Un huevo bastante, bastante blanco, unos morenitos Y de repente me vi encima de una portería Y digo, ay Dios mío que viene a por mí Y me asusté Menos mal que luego me desperté Menos mal que estoy ya con el portero Marco Dimitrovic, muy buena ¿Qué tal Roberto? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien, vaya angustia que me entró Yo esto de ser portero lo pasé fatal, a ver qué me viene a mí por aquí ¿Por qué? Porque no me veía yo solo y alguien atacándome para tratar de marcar un gol Te lo prometo, que me quedé asustado Pues entonces adelántate fuera de área para cortar los ataques como tercer central Ah, buena señal esa, ¿no? Pero no, yo me desperté en el momento ahí que no sabía ya qué hacer Y luego hoy Julián, que tiene cachondeo Julián, por cierto, luego tenemos que encender los monitores porque te quiero enseñar unas cositas Me dejó una cosa Se lo comenté esta mañana Y me dejó una cosa aquí al llegar Y me enseña una foto El delantero El medio centro al que le paraste Dos paradones ¿Sabes cómo se llama? Arnold Haraldson El que le pilliste las paradas ¿Qué te parece? Bueno, muy joven Mucho más joven que yo No sé si yo soy ya muy mayor o él es muy joven Pero eso es de hace un par de años O de ahora, ¿no? Es de ahora, 19 años Le hiciste... Sí, le reconozco, pero me parece más joven Bueno, a lo mejor En directo, no sé A lo mejor Este fue con el que yo soñé Blanquito y iba vestido de azul, en este caso, al partido de ayer Minuto 59 Yo sabía ya que venía Y yo nervioso Digo, Marco tiene que hacer el partido de su vida Tiene que jugar bien ¿Cómo te encuentras después de jugar también? Bueno, muy contento por... Primero, me sentía muy cómodo en el partido No es fácil de venir de no jugar El ritmo es algo que no puedes ni comprar ni encontrar Eso se lleva... Eso es algo natural Cuanto más partidos juegas, más ritmo tienes Pero al final, en entrenamiento tienes que trabajar muy duro Para minimizar esa desventaja que tienes Que no lleves el ritmo Y de verdad, desde el calentamiento me sentía bien Me sentía a gusto Y al final, muy contento primero por la victoria Y por buena imagen del equipo Sufrimos al momento Sí que ellos tenían el palo, el larguero Unas ocasiones Pero bueno, al final Merecíamos ganar Y con el segundo gol ya hemos cerrado el partido Y era bastante todo más fácil ¿Cómo está el ambiente del equipo? Después de una temporada que está siendo complicada Bien, siempre confiábamos en nosotros Pero los resultados no nos acompañaban Normalmente cuando no tienes resultados entran dudas En lo que no dudabas antes empiezas a dudar Todo se acumula Los resultados son que manda Pero bueno, ya poco a poco mejorando Hemos cambiado también el míster Estamos mejorando Y cada día cogiendo más Sus conceptos del juego Que son diferentes de lo que veníamos a hacer Con Lopetegui últimos años Se ve una mejora Pero es un proceso No de hoy a mañana Son un proceso que va a durar Pero bueno Poco a poco se ve mejora Y yo creo que cada partido Vamos a parecer Más lo que quiere San Paolo Y mejor Sevilla Que en principio de la temporada Contigo tiene que estar contento Pregúntale No, sí, sí, sí Bueno, y hay una cosa graciosa Bueno, luego te lo cuento Trece partidos Y siete victorias Y cinco empates Solo has recibido ocho goles Has dejado la portería a cero Ocho veces Es decir No sabes lo que es perder con el Sevilla Cosa alegre Eso tú lo sabías, ¿no? Sí, leí algo Pero bueno Es estatística bonita Siempre digo Yo siempre digo Que estatística no es fútbol Pero siempre es mejor Tener buena estatística Que mala Bien, pues Siempre cuando me toca jugar Intento dar todo lo que puedo Para que el equipo gane el partido Espero que la racha Va a seguir mucho más Todas las rachas Se rompen en un momento Pero bueno Cuanto más dura Mejor para todos Hoy también al llegar a la televisión Vi esta bolsa Pensé que era para mí Pero no es mía Toma Lo que hay aquí Y léelo si quieres No, léelo si quieres No, léelo porque Merece la pena Es un regalo ¿Esto qué es? ¿Una pala de ping-pong? ¿Esto cómo es? Es una pala de ping-pong Pero no es la nuestra Que nosotros ya hemos Tanto avanzado Que hemos comprado Y las palas profesionales Bolas profesionales ¿Y quién te ha dado ese regalo? A quién puede El compañero Que cada día juego Rakitic Y que me está No humillando Pero me lleva un mes Superándome mucho Y bien Pues buen mensaje A ver mañana Si le corto la racha Que lleva ganándome La gané antes de ayer Pero hoy también Enseñala un momentito Bueno A ver Ahí tenemos Creo que está escrito En serbio ¿No? En serbio En nuestro idioma Sí Servio croato ¿Qué es lo que pone? Porque yo no tengo Ni la más remota idea Bueno Eso es llamado Se puede decir Sí Eso es una media broma ¿Sabes? Como llevamos Nos llevamos muy bien Somos muy buenos amigos Y siempre hay un picoteo natural Los dos somos muy competitivos Y al final pone que Juntos somos más fuertes Tienes que mejorar unas cosas Y mañana 9.45 Nos vemos en nuestro lugar De batallas ¿Y dónde? ¿Es verdad que está dentro Del vestuario? ¿La pista de ping pong? ¿Esta? Sí, sí La pista no ¿Cómo se llama? La mesa La mesa de ping pong Sí Sí Hoy mister la quiso esconder Porque en teoría Estaba enfadado Con nuestro partido De Iván y de mí Lo quiso esconder Pero Iván y yo Y todos los volcánicos Hemos pasado tantas Tantas cosas en la vida Así que lo hemos encontrado Muy rápido La escondió Y la encontraste Pero le pusimos el gimnasio Pero no era el ambiente Es todo más abierto Ya estamos más adaptados A jugar en vestuario Donde hay gente Que se pone a ver Disfruta Y al final Más o menos Molestamos a muchos Porque estamos Ocupamos entero vestuario Y te ponen a mirar ¿No? Hay algunos Sí ¿Quién más juega? ¿Quién más juega? Yo y él Nada más Jugaba Joan Joan siempre jugaba Últimamente juega menos Pero somos Iván y yo A veces ya Nema Nema y Gudel Pero somos Rakitic Y hoy hay días Cuando Joan juega Pero poco Par de sets Iván y yo Estamos ya Hay días cuando jugamos Más de 15 sets ¿Qué dices? O sea que os pegáis media hora 40 minutos Cuando quieres participar No, no, no Puedes venir A verlo No te vamos a dejar Eso te iba a decir Que el año pasado Te gané el futbolín Me debes una revancha Pues mira Alguien se quiere Dirigir a ti Imagínate quién es Cuando quiera Julián Vamos a escucharlo Bueno ¿Qué decirte? Espero que Ante todo Disfrutes muchísimo Del balón parado Ya sabes que es un programa Que lo queremos mucho Y nada Ya sabes que Para mí eres una persona Muy importante Disfrutamos muchísimo Dentro y fuera del campo Espero que también Ves mejorando poco a poco En el ping pong Y que nada Todos los momentos Que tenemos que Poder ir por delante Pues encantado De disfrutarlo contigo A tu lado Con A ti y tu familia Y nada Ya sabes que aquí tienes Un hermano más Y nada Pásalo muy bien ¿Vale? Un beso Bachane Personaje bueno No crey Y tiene De verdad De Unas De personas mejores Que he conocido en el fútbol Sí Lo he conocido Muchas personas Pero No sé Incluso me sorprendió Que era Algo más alto en fútbol Lo que ganó Como un futbolista Todos sabemos quién es Y al final Una persona tan normal Un humano Que siempre Está aquí Para Nosotros Para nuestras familias Un tío súper normal Incluso Si conoces a alguien Que ha conseguido Todo en un deporte Es Para nosotros Para mí también Yo jugué con él Y le miraba Como una estrella De fútbol Pues cuando Le conocía Y siempre Cuando jugaba Él en Barça Yo en Eibar Charlábamos Después del partido Y al final Yo me quedé Surprendido Joder Es que Muy natural Había 5 10 minutos Se queda Hablar conmigo No me conoce Pero siempre Pregunta Cosas básicas Como esta familia Si todo va bien Desea todo mejor Y ahora como le conozco Ya día a día Pues Solo las palabras Es un Nava también Es un Nava campeón del mundo Que estamos hablando De la Copa del Mundo Que va a jugar Sí, sí No es súper normal Pero el distinto Es como más Más tranquilo Pero yo Incluso por el mismo idioma Que hablo con Iván Tengo una cercanía tremenda Seguro una de las personas Mejores que he conocido En fútbol También llevo una amistad Con Eva Pero a Eva Ni le cuento Y le conozco Ya a 15 años Y a 15 años No le estaba contando A Eva, sí Sí Ya desde No creo que Sub-17 Nos conocimos En la selección Serbia Ya Digo Más de 10 años Nos conocemos Y nos llevamos muy bien Pero digo Con Iván Tengo una relación Muy especial Somos muy parecidos Los dos somos Yo A ver Es persona muy buena Yo intento ser buena persona Espero que Tú sabes que te quieren Lo puse el otro día en Twitter En el vestuario Cada vez que viene alguien aquí Fuera de las cámaras Te quieren mucho Te has ganado el vestuario Desde el punto de vista Además de como portero O futbolista Como persona Hablan mucho de ti Pues me alegro Porque Aparte de todo Primero yo quiero ser buena persona De verdad Creo que eso es lo único Que vale en la vida Y siempre Intento ser buena persona Ayudar a todo Lo que puedo Si es con los consejos O con una charla De igual Yo creo que Yo lo enfrento a la vida Sí Ser buena persona Y disfrutar día a día Disfrutar con familia Con amigos Y siempre ayudar A los que puedes ayudar Y sonreír Yo soy una persona Que le gusta Y bromear Y sonreír Meto caña Pero bueno La gente La gente al principio Al verte grande No se creen Que eres Te ven como más serio Y luego te conocen No De nada Yo no soy No soy un tipo serio Por eso No soy abierto Pero al final Cuando conozco a alguien Normalmente charlo Con una naturalidad tremenda Pero no soy Ya no puedo Bromear Primer día Y eso Pero con mis amigos Mi familia Y gente cercana Yo Mucho Demasiado Incluso tiempo Paso en bromas Echar un poco Ya sabes La bronca Meter caña Pero también Cuando toca Recibirlas Las recibo Y eso es para generar Un ambiente muy positivo Soy así Siempre me gusta Reír Bromear Disfrutar de la vida De todo Pero al final Lo que te iba a decir Iván Somos parecidas personas Y al final A la hora de Profesionalidad Somos muy competitivos Cuando me toca Perder Bueno Me toca bastante Perder en ping pong Ya me enfado Pero eso pasa En 5 minutos Como en fútbol Pierdes un partido O no juegas Pero Te enfadas ¿Hacéis lo de Pasar por debajo De la mesa? Sí, sí Sí, cuando pierdes 7-0 el set Pasas ¿Y te ha pasado Alguna vez? Recientemente? Sí, pero me quedo Con la que Después de Creo que varios meses Le hice que pase él ¿Él también lo pasó? Pasó hace Un par de días Pasó No pasa Yo paso a Yo tengo unos bajones Y subidones tremendos Puedo hacer un set Le gano 11-3 Y el siguiente Pierdo 7-0 Vengo muy Muy rápido Vengo arriba Y me castiga Y eso Tienes que tener cuidado No te graben ¿No? O no valen los móviles La suerte tengo que No sé Terminamos el entreno Hacemos nuestras cosas Y luego nos ponemos a jugar Y ya gente Bastante gente se marcha Así que Muchas veces Cuando he pasado Estuvimos solos En vestuario Mejor Y mejor por vida Tendría un álbum Mira de fotos ¿Qué tal con San Paoli? Que por cierto San Paoli dijo una cosa Muy graciosa de ti Con la voz que tú tienes Que habla Las bromas Y dijo algo así Que lo vio más gente Dijo algo como Dice Martagón y Marco Parecen dos radios Como que tienen voz alta ¿Te lo comentaron? No, no No sabía eso Es un tío muy natural ¿No? En ese sentido ¿No? Pues ya llevo poco tiempo Le conozco Pero Tengo solo cosas positivas Decir sobre él Me parece Muy natural Sabe lo que quiere Una persona Me Recuerda mucho A Mendy Leibar Muy parecido Fuera de campo Y hasta antes de empezar el entrenamiento Es una persona natural Habla de todo De vida privada También hablas de partido De tus actuaciones De lo que quiere de ti De lo que tú puedes mejorar Desde su punto de vista Y cuando empieza el entreno Se encubierte un Comandante Y Te exige muchísimo Lo que yo creo que es muy 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 Buena cosa Te exige Grita Y Eso te al final Va A ayudar Y mejorar Y cuanto antes Adaptarte a lo que él quiere Y yo creo que Yo lo veo bien Yo también Admiro Las personas así Que son muy exigentes A la hora En el trabajo Pero luego también Si saben desconectar Un poco de Fuera de campo Son personas naturales Muy Yo Muy simpáticas Y de verdad De él y de su cuerpo técnico De momento Te digo Llevo muy poco tiempo Conociéndoles Eso ya Y estamos en una dinámica De jugar a tres días Tampoco hay tiempo Para nada más Pero muy Cosas muy positivas Sobre él De verdad Al corto plazo Que le estoy pasando con él Cosa parecida Con Vendilí Le gusta Que saque el balón Desde atrás Y que incluso Al portero Se adelante un poquito Y si tiene que participar Participe Sacar de atrás En Iber No era tanto Porque jugábamos Otro Otro tipo de fútbol Con Fútbol Mucho más directo Claro Muchas veces Hablé con yo Con Mendy Y me dijo No es que no me gusta Jugar de atrás Pero aprovecho tu patada Que no salimos Finos de atrás Y prefiero que le metes Casi hasta el área Y ahí empezamos a jugar Tampo de rival ¿Te gusta? ¿Te gusta? Me encanta Y al final Si me cansó Pero da igual Si me cansa Como disfruté del entreno Podía entrenar hasta el día siguiente Y él también tiene Muy malo con las piernas Si fallo un paso O algo Pero es algo normal Es un tío muy abierto Y también bromea mucho Al final Lo que digo De fútbol ¿Te ha dicho alguna broma? ¿O te ha dicho algo así Que tú digas? O en concreto No No Pero siempre suelto algo Y eso me gusta Porque yo soy siempre así Con la gente que quiero Siempre suelto algo Ya de broma Pero también Sé recibirlas Y lo que te digo De fútbol Bien Y yo creo que A mí personalmente Me gusta Y me encuentro cómodo De verdad ¿Sigues ensayando Los penaltis? ¿Sigues? Porque tú No son muchos Los que le han marcado Un gol a Black De penaltis ¿Sigues en los entrenamientos Cuando acabas Tirando penaltis ¿O no? Menos que Neibar Sí que tiro a veces Porque normalmente Aquí jugadores Se pueden chutar faltas Y eso ya Me pongo en portería Para pararlas Creo que Más me pongo Chutar alguna falta Y yo creo que Eso ya tendría que ser El siguiente objetivo Tirar una falta Y ¿Te atreves? ¿Te gustaría? Sí, yo creo que puedo Ya tirar De joven Hasta No sé si fueran cadetes O No sé Juveniles Cuando jugaba en mi ciudad Tiraba faltas Y penaltis De joven Marcaba muchas faltas No sé si porque Era más grande Que todos Y podía chutar Más fuerte Que otros Y porteros No llegaban Tocar No sé Pues vamos a ver Pero bueno Ya primero Hacer lo que me toca Y si un día Si un día me dirige A tirar una falta O Yo cojo confianza Y tiro Sin preguntarle Pues Ojalá sea Exitoso ¿La portería Se ve grande O pequeña? Eso es También un poco De confianza Si estás A un estado De confianza Muy alto La portería Se ve pequeña Bueno Te digo Desde portero Sí Sí Como portero Yo desde mi experiencia Cuando Estás en una dinámica mala Sin confianza Ves la portería Y piensas Joder ¿Dónde me chutan? Me va a costar Me van a tirar Cuando pasan El centro Un ataque Muy promedor No sé Espero que no me metan Gol Ya Tienes unas dudas Pero cuando estás Con confianza Yo desde mi punto de vista Siempre decía Venga que me tiren De un metro Voy a parar Y eso yo creo Que es algo natural Confianza se va ganando Tú puedes trabajar Muy duro Y confiar Y confiar En ti mismo Pero Lo que te da confianza Es ritmo Repetir en competición Muchas veces Entonces jugar No es lo mismo Entrenar Porque En entrenar Tú ya haces Todo lo dirigido Preparas la menta Porque sabes Qué vas a hacer En un partido En una competición Nunca sabes Qué vas a hacer Si vas a tener Que controlar el barro Despejarlo Salir fuera De área centro Todo pasa En un Cada segundo Es un nuevo partido Y el ritmo Y confianza Se va ganando Con partidos jugados También Con trabajo Fuera de los partidos En entreno Te ayuda Como he dicho antes Minimizar esa distancia De tener ritmo O no Pero al final Lo más importante Es que cada uno Confía En sí mismo Yo siempre confiaba Normalmente En partidos Cuando me tocaba Jugar sin ritmo Pues siempre Tienes unas dudas Pero bueno Eso se va Hay que No tienes dudas Ahora mismo No estás jugando Con regularidad Como te gustaría Pero sin embargo Cada vez que juegas Muestras una confianza Hacia Desde fuera Que me parece Muy complicada Mentalmente Un mes sin jugar Juega ¿Sabes a lo que me refiero? Y eso Sabes que No es fácil Te digo Sinceramente No es fácil Porque cuando yo Recuerdo épocas Por ejemplo Lo último de Ibar jugando Siempre Pues sabes Ya de memoria Puedes Tú no olvidas Jugar fútbol Pero cuando dejas De hacer algo Mucho tiempo Por mucho tiempo Necesitas Un par de partidos Para Para coger el ritmo Alguien necesita menos Otro más Eso es algo natural Dependiendo de cada Deportista Y me alegro Que no se notaba Porque yo siempre Digo que Para mí Lo más importante De un portero Es transmitir la seguridad Cuando ves un portero Que digas Me transmite seguridad Lo que le toca parar Va a parar Yo creo que Eso Es mi punto de vista Para un portero ¿Cómo Además de fuerte Mentalmente Que se te nota Ya te conozco un poco ¿Cómo es Dimitrovic En el Dimitrovic O Dimitrovic 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 En el En el día a día Por ejemplo Ayer Creo que no entrenasteis No Ayer fue día libre Ayer Te levantas por la mañana Temprano Tarde ¿Qué hiciste ayer Por ejemplo? Ayer Ayer me tocó Hacer lo que Quiso mi mujer Después de tantos días Ya mereció Dedicarle un día Y Pasar día Entero con ella Pero bueno Ya Decidimos levantarnos Sin despertador Cuando nos tocó Fuimos a comer Pasear por la ciudad Un poquito Y estar con ella Que de verdad Reconozco Ya sé que sufre Mucho conmigo Porque Muchas veces Después de entreno Menos de entreno Pero Normalmente Cuando no juegas Pues No vienes contento 100% en casa Te duele No te duele Pero Joder Quieres jugar Y es normal O No estás bien O Mister no decidió Pues Cosas que Pasan en fútbol No vas a jugar siempre Y Yo creo que A la persona Que no le duele Si no Si no juega Para mí No es competidor Y no es Deportiza Que puede llegar Al máximo posible En la carrera Así que Todos los que te digan Que no le duele Le da igual jugar No es mentira Y al final Vienes con un poco Contento Siempre cuando El equipo triunfa Tú siempre Tienes que intentar Poner ya un poco De Grano de tu arena Sabes En el triunfo Porque Cuando llega Buen momento Todo se ve más fácil Pero Cuando son malos momentos Pues Hay que intentar Tirar por delante Trabajar duro Porque cuando llega Oportunidad Estar bien Por eso te digo Ella es la que más aguanta Día a día Conmigo ¿Qué te dice ella? ¿Qué te dice ella? Por ejemplo Cuando tienes un día Que tú dices Pues nada Intenta animarme Sabe que en mi caso Eso dura poco Que yo Paso media hora Veinte minutos Intento alejarme Tengo Estar solo Y ya Muy rápido Doe chip Cambio de chip Y tiro para delante Pero normal Como ella es Persona más cercana A mí Siempre Intenta animar Y me entiende Y cuando me lleva Muy nervioso Y eso ya que No tiro cosas No soy así Pero chillo Y algo Se aleja Coge sus cosas Toma café Y ya a mí Muy rápido Se me lo pasa Y ya me deja Ya estamos tranquilos Hoy Día de entrenamiento Entrenaste a las diez y media De la mañana Creo Por la mañana Acordate de despertarte Muy temprano Normalmente Nueve Nueve menos diez Está bien Tranquilo Tomo café Y tiro ya para Ciudad Deportiva Tomas café en casa Normalmente Depende del día Pero normalmente Tomo café en casa Luego paso por las Porque tenemos Normalmente estoy Una hora antes del entreno En la Ciudad Deportiva No desayuno mucho Normalmente tomo un zumo De una mezcla De algunas frutas Lo que preparan Nuestros cocineros Un mixto de plátano Fresa ¿Está bueno? Me encanta A mí porque no me gusta Desayunar muy fuerte Antes del entreno Así que tomo un zumo natural Un mixto bueno ¿Alguno cena fuerte? ¿Quién es el que Desayuna fuerte? No lo voy a decir ¿Quién es el que más Pero no que coman fuerte Yo siempre Bueno Por ejemplo Últimamente Yo siempre suelto Veo a los chicos De filial Y siempre les suelto algo Les veo desayunar Y no sé Siempre Me bromeo con todo Soy así Naturalmente No sé También Míster Presidente O Utilleros Jardineros Con que me llevo bien Yo siempre bromeo Me llevo bien Y últimamente No sé si son Los chicos de filial Quique Salas Y José Carmona Siempre les suelto Cuando les veo desayunando Una broma ¿Sabes? Por eso entrenan mal Por eso fallan pase Porque menudo plato Que meten Pero bueno Son cosas positivas Así que generan Buen ambiente Pero bueno Siempre que se encuentran En primera mesa Ya les suelto algo Mira Están llegando mensajes Te voy a leer algunos Y perdón por no leerlos Pero estaba entretenido Escuchando a Marco Dice José Cueva Al que saludo Un abrazo muy grande José de Bormujo Cuando fichamos a Marco Dimitroví me puso contento Era y es El portero Que más fuerte despeja Es una gran virtud Todo el gozo En un pozo Ha llegado la moda De salir jugando Desde el portero Dice Giuseppe Giuseppe Romeo Dimitroví es mi ídolo Desde Leiva Dice Alejandro Vera Bueno El gangoso El nombre Dimitri Vera Es un porterazo Siempre en mi equipo Dice Dani Martín Da gusto tener un portero Como él Que pese a no jugar mucho Siempre cumple con creces Cuando el equipo necesita Grande Dimitroví Dice Humán Dice otro Un saludo de Lebris A Marco Vamos mi Sevilla Marco Grande A ganar los partidos Que vienen Rayo y Betis Marco ¿Cómo es tu relación Con Bono? Muy buena Me costa ¿No? Muy buena De verdad Muy buena No es fácil Tener Tan buena relación Entre dos personas Tan competitivas Como soy Pero al final Lo que te he dicho En principio Primero somos humanos Luego Deportistas Los dos somos porteros Tenemos un carácter De verdad Opinamos siempre Opinamos de jugadas pasadas Lo cumplo Y después Después Es muy bueno Él estaba lesionado Tenía algo Está fatal Pero yo creo que es mentira Que en realidad No quiere tirarse al césped No sé si es Bien y yo creo que sufre Sé que en vida privada Le gusta mucho padel Y ahora no puede jugar Está tocado Pero bueno De verdad Tanto con él Y con todos los compañeros Tengo relación Muy buena Y encantado Estoy aquí De trabajar con él Qué importante es verdad El trabajar a gusto Cómodo Con un buen grupo Un buen grupo humano Este sábado Ya pasado mañana Partido otra vez en casa Contra el Rayo Después Champions fuera Después Betis Creo si no me equivoco Sí yo creo que El Betis Que te lo perdiste Allí Te acuerdas Eso se te quedó A ti grabado Ah una pena Pero bueno De verdad lo pasé mal Ya pasó Y lo peor era Que me cuidaba mucho No salía Pero yo creo que Había un brote En vestuario Había gente Uy Verde lo del COVID Y esa Lo peor era que yo Di positivo Último día Cuando estuve mal Pasé cuatro días Muy mal Con fiebre Fiebre más de casi 39 Un dolor tremendo De garganta No podía No podía tragar No podía comer No podía beber Mal estado De cuerpo No podía hablar Que perdí la voz Y estaba tres Cuatro días Muy mal Y el cuarto día Di positivo Entonces ya No sé Esa Esa variante No sé Era como está todo raro Era incluso Tener síntomas Y luego Cuando está progresando Dás positivo Y justo dos días Antes del partido Di positivo Pero yo creo que De lo más que le pegó Da igual si soy así alto O fuerte Me pegó Y me tumbó Siete días Estuve mal Mal El rayo Tiene varios jugadores Interesantes Pero hay uno Que tiene mucho mérito Como es Falcao Que tiene 36 años Ha estado en Colombia Argentina En Inglaterra En Francia España Turquía Y al final Yo creo que Muchas veces Cuando hablamos de los jugadores Hablar de De un tren de experiencia Hablando de experiencia Tú ahí no te puedes quejar Porque tú Desde chiquitito Con 15 años Te vas de casa Y empiezas a vivir Yo no sé si la gente lo sabe Pero viviste en Inglaterra Viviste en Hungría ¿No? Con la peste Hace frío ahí en Budapé Es como por ejemplo En Serbia Ah bueno Inviernos fríos Veranos Veranos ya Con calor No son fríos fríos La gente de aquí Imagina que pasas un frío No Nieva Hay mucha nieve Pero no pasa tanto frío De verdad No te cogeras Como en los países Escandinavia O Rusia Pero Hace frío Pero no tanto ¿Y este calor ¿Qué te parece? ¿Te gusta? En pleno mes de octubre Me encanta Pero incluso ya Fin de octubre Ya estamos en otoño Y hace ese calor No sé Hoy marcaba 32 grados Pero bueno Bien Puede ser que Yo voy en camiseta corta Pantalón corto Así que vas así A entreno ¿Te gusta Sevilla? ¿Estás bien en Sevilla? ¿Tu mujer le gusta también? Sí Muy bien Muy contentos De verdad Nos gusta Muy Muy bonita Tienes cosas para visitar Para pasar tiempo Sobre todo Lo mejor de Sevilla Para nosotros es el clima Ese clima es Espectacular Y la ciudad es muy preciosa También el clima Te permite estar Mucho tiempo Hasta mira Fin de octubre Puedes salir Y disfrutar De la ciudad Con buen tiempo Y disfrutas Y hace viento Hace fresquito No disfrutas tanto De la ciudad Así que estamos encantados Aquí de verdad Hay más mensajes Voy a leer algunos Hablas perfectamente El castellano Saluda A la peña sevillista De Bormujo La peña sevillista De Bormujo Si la quieres saludar Saluda Suerte para el sábado Vamos mi Sevilla Grande Dimitro Un saludo Desde Lebrija Eres un gran portero Orgulloso de la portería Que tiene ahora mismo Nuestro Sevilla Menudo crack Dice Que bien habla Bueno me dijeron Incluso que tu hablas Hasta Me lo dijeron En el Eibar Me lo dijo En el Eibar Que tu incluso hablabas Salud Decías palabras En euskera Sí Seguro si me pondría Un año Un año y medio Podía Es el idioma Muy complicada Muy diferente Pero porque no aprenderlo A mi me gusta Aprender idiomas Y Sabia Típicas palabras Lo que saludabamos Eunón Eunón Escaricasco Típicas cosas Ya Día a día Que usas Ahí Pero Para hablar algo Es que No se entiende Pero si Por ejemplo Si me toca Cada día Escuchar ese idioma Obligarme a aprenderla Muy rápido Pues seguro Que lo podía aprender No a perfección No a nivel Que hablo Por ejemplo En castellano O inglés Pero Encontrarme cómodo Poder Conversar Cualquier tipo De cosas Seguro que Podía aprenderlo No se Espero A ver como A ver como me sale Estravo Kaku Estoy Svari Estoy Svari Eso no Ah Kaku Estoy Svari Estravo Voy a repetirlo Dime que llevo Practicando En serbio Atento Estravo Kaku Estoy Svari Kaku Estoy Svari Estoy Svari Estoy Svari Estoy Svari Eso es Hola ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Hola ¿Cómo va todo? Svari Kaku Estoy Svari Qué difícil Qué difícil Vamos a escucharte En un vídeo Hablando Serbio Y también No te pongas Con cara extrañao Y también Con algo más Vamos a ver ¿Qué gracia me hace La cara Primero Con la que lo mira Como diciendo Este no me conoce ¿Eso qué es? ¿Para que se suscriban? ¿O no es? Sí, eso era también Una Una entrevista Esa es un Se llama Jole Jorge Saludos para él No mira seguro Pero cuando lo vea Es un youtuber Muy famoso en Serbia Uno de youtubers Más famosos en Serbia Le mandamos Ahora Cuando terminemos Le mandamos el link Sí Y creo que fue Como un quiz Unas preguntas Y teníamos que responder Yo con Eso yo creo que era Nemanja Máximo O sea de Getafe Y nada Era para como Cerrar el programa Cerrar la Grabación Era como A mí me llamaban Hulk Que soy grande ¿Te llaman así? Él me llama Hulk Porque me he visto Primera vez Jugar en una camiseta Verde De selección Y ahí me llama Hulk Y me dice Pues Mete la caña A la gente Que haga subscribe Al canal De YouTube Te lo tomaste Dijo Dijo Porque Ponte serio Oblígales Que se Que se Subscriban Y así Salió esa broma Aquí no lo vamos a hacer Que se van a caer las cosas También son muy chicas ¿Qué significa para ti Representar A tu país La Copa del Mundo Por segunda Por segunda B Un honor A la competición Más grande Yo creo que De todos los deportes De toda la historia Pues Con muchas ganas Un honor tremendo Representarla Y Ya Será un mundial Diferente Distinto Pero bueno Como cualquier otro Vamos a salir Ya por lo menos Creo que Físicamente Jugadores Van a estar En mejores condiciones Porque muchas veces Enero Después de De las temporadas Largas Ya llega un cansancio Pero al final Cuando juegas un mundial De igual Si estás cansado ¿No? Y ahora Vamos a tener Más ritmo Competitivo Para Jugar el mundial Y va a ser Un diferente mundial Jugándose En noviembre Y diciembre Pero bueno Con ganas Y ilusión Enfrentarlo Tú tienes ahí A Benjamin Linko Savick ¿No? Que es del Torino Sí Que por cierto Me enteré el otro día Que nació en Orense En Galicia No sé Porque el padre jugaba ahí Sí porque el padre jugaba aquí Él tiene un hermano Sergue Que juega en Lazio Es verdad Y su padre jugó En España No te voy a engañar Donde Y cuantos años Pero creo que Habla español también ¿No? Él habla español Este chico habla Yo creo que Cuatro o cinco idiomas Muy bien Madre mía Habla y creo que Alemán Inglés Italiano Español Y de verdad No sé si habla Y francés Pero lo que le faltaría Habla varios idiomas Y luego está Raskovi El del Mallorca Que también También habla de tantos idiomas Este hombre ¿O qué? Todos los servicios Hablan un montón de idiomas Yo no sé Pero creo que Dentro de un año Va a aprender Si no habla español Poco a poco Todos los de esos países Croacia Serbia Bosnia Montenegro Muy fácil Aprendemos Más español Que incluso otro idioma Pero bueno Tenemos una facilidad Facilidad Lo que era obligación Porque la situación En nuestros países No era más No era tan buena Así que Todos los padres Criaban sus hijos Y era como una cultura Primero aprender inglés Para que Poder salir A encontrar mejor futuro Fuera de nuestro país Pero bueno Ya poco a poco Ya el país está Está bien Seguramente Eran antes De los últimos años Consecuencias De todo lo que sucedió La guerra A ti en el año 99 La agresión me tocó Recuerdo cosas Ya de los ataques De 99 Sois los tres Los tres porteros Que por cierto Raskovi Que le mandamos un abrazo Seguro que nos está viendo Un abrazo muy grande Pero fue Goodell El que el golazo Se lo marcó A Raskovi Si El pobre Un saludo Con mucho cariño Raskovi Por una que acierta Tres palos Y le mete un golazo Y sobre todo a él Pues mira Vamos a ver una imagen Que me encantó Una imagen muy bonita Vamos a ver una foto Donde se te ve A ti La foto tiene Mucho Mucho recorrido Con Ian Sub Le mandamos un fuerte abrazo Para que se recupere José Ángel Carmona San Paoli Con su chándal Y estaba el hombre contento Y va Nema corriendo a por ti ¿Tú sabías que iba a ir a por ti? Porque tú le dijiste Que iba a marcar o algo ¿O qué? Pues no Porque yo cuando lo metió Yo cuando ya tiró Cuando salió El balón Dije Eso puede entrar Y cuando entró Pues yo salté Celebrar Porque Paso todos los días Con él Me llevo muy bien Con él Y por fin mete un gol Porque tiene Un tiro tremendo Y siempre le meto Cañas Atrévete más Llega a una posición Da igual 35 o 40 metros Con un tiro Muy muy bueno Muy complicado Para el portero Que el balón se mueve mucho Sube y baja Pues si no metes Vas a obligar al portero De dejar un rechace O no sé O se va a escapar O va a Es un tema de confianza Y ahora parece Seguro Eso te iba a decir Que incluso ahora Como está jugando Casi todos Todos los partidos Es en un estado de confianza Seguramente muy alto Y se atrevió Y le metió un golazo Y yo se lo apresé Digo Por fin metes un gol Es que con el tiro Que metes Y que por fin Aciertas una Dentro de tres palos Metes un golazo Pero bueno Le teníamos que aguantar Mucho esta semana Está crecido Vino un poco crecidito Pero bueno Está tan crecido Por algo vino Tenía razón Para crecer un poco Bueno Pero él Hoy Ha querido Saludarte Vamos Hola Roberto Hola Marco ¿Qué tal estáis? Nada Primero Roberto Muchas gracias Por invitarme A mandar Un pequeño vídeo A mi amigo Mi brate Mi bachan Mi chelo Marco Y bueno Ya que Yo a Marco Conozco Puff Unos 12 años Seguro La primera vez Que le vi Era en la selección Y nada Ya desde ahí Sentimos una conexión Muy fuerte Muy buena Un chico Bueno Ya lo vas viendo tú En la entrevista Que tienes Un chico muy amable Muy gracioso Con energía Muy positiva Y ya conecté Desde el primer día Cuando le conocí Yo con él Siempre nos Nos juntamos juntos Como En las habitaciones En las charlas En los vestuarios Siempre estábamos juntos Y teníamos esa conexión especial Que ya ves que al día de hoy Sigue siendo así Muy agradecido por tener un amigo Una relación fuerte y real Que el día de hoy es muy difícil para encontrar Y bueno, muy agradecido por eso Sí que a veces me pone muy nervioso Muy con sus jugadas de ping pong Con Iván ahí por la mañana Muy temprano Pero bien Como es mi amigo Se lo perdono Y bueno Marco eres malísimo en ping pong No, no, no Una broma Marco es jugador bueno No tan bueno como Iván Y como yo Yo muchas veces Últimamente juego Juego menos Pero Cuando Cuando quiera Marco Tú ya sabes Que cuando quieras Pasar por debajo de la mesa Pues me dices Y me activo Y te hago pasar Por debajo de la mesa Amigo Nada Bichos Muchas gracias Por todo Un abrazo fuerte Os mando Un beso grande Y nada Hasta luego Buena gente Otro genio de verdad Bueno También le digo Gracias a Mario Que acaba de escribir Aquí también Dice Jorge Muñoz Mi respeto para Marco Saludos desde Chile Saludos a Chile Bien Brate Palas Chelo Eso que es Chelo Calvito Pero en un idioma O no Chela vi es calvo Así que de cariño Pero en serbio Si 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 Ah vale vale Porque yo digo Y Brate Brate es como Hermanito Hermano Y lo otro Bacha 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 es como Algo parecido a Brate que es hermano Pero Como te diría Que Es como Más Diferente Sabes No es hermano Pero como Un hombre que Cuando te llevas Con alguien que es De No es hermano Pero de una relación Muy Muy cercana Pues mira Tenemos Tenemos Eh Mira dice Dice Tribute Sevilla Fútbol Club Guardo con cariño Una foto que tengo En Eibar contigo Y que yo iba Con la camiseta del Sevilla Cosa del destino Te queremos Marco Y a Roberto Eh Otro Este no te lo esperas Y nos ha costado un poco Eh Otro Brate Bacha ¿No? Bacha Bacha Chacho al final Bacha Otro Brate Y otro Bacha Que está un poquito Más lejos Dimitri Calvorota ¿Cómo estás? Estás muy fufi ¿Eh? Nada Que te quiero mandar Un saludo Que me alegro Del partido que hiciste En Champions Que vais a coger La buena dinámica ahora Y que me alegro mucho De lo bien que te tratan Y de lo querido que eres Ya lo celebramos Con una chuleta ¿Eh? Un abrazo Calvo Íntimo amigo Sí Y te quiere mucho Hablando con él Dice Lo mando seguro Yo mando Yo a él De verdad Y creo que No último Penúltimo año Nos ya Hemos acercado mucho Mi tercer año Siempre nos llevamos bien Y Pero yo creo que Especialmente Tercero Y sobre todo El cuarto año Ya Generamos una Amistad Y una relación Tremendamente cercana Y buena Y buena Y nada Disfruto Y siempre hablo con él Nunca voy a olvidar Los momentos De hundida Que hemos pasado En el último año A veces Mi mujer Me echaba bronca Que después de un partido No si llegas a casa No puedes dormir Había días Hasta las cuatro Cuatro y media Cinco de la mañana Charlando con él Por Whatsapp Sobre el partido Muchas veces Me dice mi mujer ¿En serio? ¿No te cansas? Vete a dormir Que no puedo Que estoy hablando ¿Con quién? Con Quique seguro Pues sí Y él me dice lo mismo Que su mujer Marta Ya también le Criticaba por eso Pero ya Llevamos una relación Muy buena Y fuera de campo Y en el campo Él me contó anécdotas Y si algunas se pueden contar Otras no El día que Último partido En Ipurua Que te pusiste A tirar penalti Allí a la gente Que trabajaba Y todo Dice Con las limpiadoras Y tirando penalti Dice Sí fue una Como despedida Pero bueno Siempre eso te digo No miro a la gente Quien son Solo valoro Cosas como Miro a la gente Como humanos Y de verdad En Ipurua también Había mucha gente Muy buena Muy humana Así que disfrutaba De esa época Marco Como dijo Quique García Le dije Que aquí lo quieren mucho Me dijo él Es que es imposible No quererlo Gracias de corazón A ti Roberto Marco Gracias de corazón Adelante A disfrutar De tu vida Del fútbol De tu mujer De Sevilla Y que seas muy muy feliz Esta temporada Gracias Roberto Igualmente Bueno A ustedes Queridos amigos Después de charlar Durante 46 minutos Pasa el tiempo volando Una balón parado Con Marco Dimitrovic Me gusta conocer A las personas El futbolista Ya lo conocíamos Lo conocemos Lo vemos con su calidad El pasado El pasado Fin de semana Pero Fin de semana no Fue el partido Cuando fue el martes No el martes El martes Chacho Pasa la vida El partido De la Champions Pero Sobre todo Me gusta hablar Con la persona En este caso Con Marco Dimitrovic Buenas noches Nos vemos el próximo jueves Salud Salud ¡Suscríbete!